John Silence Radio presenta El Castillo de lo Inconsciente, Amado Nervo En la voz de John Silence Con música de Joe Wolf, Ari Racing y John Silence Radio El Castillo de lo Inconsciente, yérguese sobre una roca enorme, aguda y osca, rodeada de abismos Entre la roca y la montaña vecina, derrumbase el agua torrencial Que luego se arrastra, allá en el fondo lóbrego Su estruendo se oye de lejos, sordo y hasta apacible Y sus espumas, fosforescentes desde la altura, se adivinan en las tinieblas Por donde quiera, como guardia de honor de la roca Se levantan agujas ásperas, dientes pétreos Y se erizan matorrales de espinos Pero en las noches de luna ¿Con qué arcano prestigio radían En lo alto, los vitrales del castillo divino en que mora la paz? Solo pueden escalar tu morada eminente Los que han sangrado en todos los colmillos rocosos Los que se han herido en todos los espinos Yo era de estos Yo merecía habitar en la mansión del sosiego Y una noche pasible, guiado por el celeste faro lunar Emprendí la ascensión al castillo Sobre una robusta rama inclinada, atravesé el torrente Varias veces el vértigo estuvo a punto de vencerme La corriente rabiosa hubiera destrozado mis miembros La colérica espuma me habría cubierto con su rizada Y trémula blancura Pero yo miraba a lo alto Al castillo que mansamente se iluminaba en el picacho gigantesco Y una gran esperanza descendía hasta mi corazón Y me daba aliento Salvado el abismo, hube de escalar la roca Ay, cuántas veces en sus asperezas me herí las rodillas y las manos Cuántas otras me vi en peligro de caer al torrente Que, como dragón retorcido y furioso Parecía acecharme Sus espumas llegaban hasta mí Humedeciendo mis destrozadas ropas Pero mi anhelo de llegar al castillo era demasiado intenso para no triunfar Y, muy avanzada ya la noche Franqueaba yo por fin los últimos obstáculos Y me encontraba en la breve explanada Que precedía a la gótica mole Una mansa lluvia de luna Caía sobre aquel espacio abierto La imponente masa A su imprecisa luz Era con sus torreones Sus almenas Sus ojivas Sus terrazas Sus techos agudos Más bella que todos los ensueños Con qué temblor llamé a la puerta Cómo resonó en el silencio el aldabón Esperé No sé cuántos minutos Oía mi corazón golpearme el pecho como un sordo martillo De muy lejos venía a mis oídos El rumor confuso del torrente Allá en la Hondura Adivinabase un océano informe de sombras y de luces Y el hervidero de plata de las aguas Por fin la puerta se abrió dulcemente Y una figura pálida Envuelta en un manto blanco Apareció en el umbral John Silence Radio La paz sea contigo Me dijo ¿Qué buscáis aquí extranjero? Ese don santo que acabas de desearme Le respondí La paz ¿De dónde vienes? De lo más hondo de aquellos abismos Y le señalé con un amplio gesto La perspectiva lejana He sangrado en todos los espinos Me he desgarrado en todas las rocas Conozco el filo de todos los guijarros ¿Sabes lo que encontrarás aquí? El paraíso de no pensar No te asusta la inconsciencia La ansío Allá abajo Las breves horas de sueño Eran mi bien único Tus más bellas ideas Tus más luminosas imágenes Se extinguirán para siempre Nunca más sonará en tu oído La delitosa melodía de las rimas Nunca más el choque de los conceptos Vibrará en tu cerebro Tu memoria no descorrerá ya Sus telones de luz Amable o trágica Será como si te hubieses bañado En el leteo Como si gustases la flor del olvido En la isla de los rotófagos Eso quiero Los seres que amaste No vivirán ya en tu recuerdo Su vida vagarosa de fantasmas Los enterraré para siempre Ni siquiera te acordarás de tu nombre Tu personalidad naufragará eternamente En este océano De la total amnesia Pero seré feliz Lo serás Pero sin saber que lo eres Sin darte cuenta de tu suprema aventura Esta es la divina ciudad del Nirvana De la que habla el Buda Este es el albergue del silencio interior Este es el sosegado sueño del yo Aquí toda individualidad se diluye Como la gota de agua en el mar Aquí el maya tenaz desaparece Aquí todo es idéntico con el todo La relación de tu ser con el universo termina El ser y el no ser Son una sola cosa Aún es tiempo Vuelve a pasar la explanada Y desciende hacia el dolor Que hiere y maltrata Pero individualiza Baja hacia el torrente Arrastrate de nuevo entre las rocas Dudo es el arrastrarse Pero quien se hace mal eres tú Mientras que aquí El bien nos satura Pero tú ya no existes En el bien están Mas el bien no está en ti Masile Oh mísero apego al yo Cadena que nos liga con tantos eslabones Al mundo de la ilusión Fuiste más fuerte que el anhelo de paz El hombre blanco notó mi vacilación Inclinó melancólicamente la cabeza Fue cerrando con suavidad la puerta La puerta que da acceso al divino ignorar Y me dejó allí Solo con la luna Torne a bajar hacia el torrente Más duro era el descender Que había sido el subir Los filos de la roca serían Con mayor encono La luna descendía ya Como un dios triste Auroleado de plata Hacia su ocaso Allá en lo alto Cada vez más en lo alto Los vitrales del castillo Brillaban misteriosamente Con la herida y ensangrentada diestra Envié un supremo beso de amor Y de dolor A la morada excelsa Al paraíso perdido Y M de nuevo En la otra orilla del torrente M de nuevo Entre los espinos Héroe de nuevo En el osco valle del pensamiento Y del dolor Fin John Silence Radio Suscríbete a nuestro canal en YouTube Y forma parte de nuestro club de misterio Disfruta de audiolibros Completamente ambientados Y de la magazine semanal Con gran variedad de temas Interesantes para ti Desde Norteamérica A una altura de 2.240 metros Sobre el nivel del mar 2.240 metros Sobre el nivel del mar En el valle de Anáhuac En la ciudad de los palacios La monumental Ciudad de México Para el mundo John Silence Radio Investigador de lo oculto Sigue escuchándonos 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 Sigue escuchándonos